Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal perdonadme por la cara de dormido que tengo pero es que me acabo de levantar de la cama y quería haber hecho este vídeo ayer un poco más tranquilo, un poco más sosegado pero al final pues por el tema del trabajo y todo eso no me dio tiempo así que el vídeo os le traigo hoy ¿y de qué vas a hablar Ristan? pues voy a dar mi opinión, por decirlo de alguna forma sobre el mini Nintendo Direct, los juegos que han sacado qué es lo que pasa con los juegos de Wii U en Switch y demás así que vamos a ello Hola, buenas, no voy a dar mi nombre pero voy a contar mi situación soy una persona que se acaba de comprar por primera vez una consola de Nintendo y es la consola Switch pues he visto en Nintendo Direct y estoy encantado con todos los juegos que me van a sacar hay gente que se anda quejando que vayan a sacar juegos de Wii U pero la verdad es que yo personalmente no he tenido ocasión de jugar a ningunos ya que es la primera consola que me compro en mi vida y he decidido comprarme una Switch pues porque la gente dice que está muy bien te puedes llevar los juegos por ahí y demás así que yo estoy encantado de que me saquen todos los juegos que Nintendo quiera bien sea de la anterior generación, de dos anteriores o de las que sean todo lo que sean juegos y más catálogo, bienvenido sea Hola, yo soy una persona que tengo todo tipo de videoconsolas llevo desde varias generaciones teniendo todas las plataformas y juego a todos los juegos con lo cual a mí personalmente este Nintendo Direct me ha dejado un poco pichipa y pichipacha ya que los juegos de Wii U ya los tengo algunos de los que han anunciado ya los he jugado en otras plataformas y la verdad pues que yo esperaba más juegos nuevos y pues la verdad que me interesan pocos de ellos no es la primera vez que me compro una videoconsola es más, no la he comprado ni para mí, la he comprado para mis hijos, sobrinos, etc, etc para un familiar más pequeño y estoy encantado con este Nintendo Direct ya que han enseñado un montón de juegos a los cuales a la persona que yo le he regalado la consola no ha jugado a ninguno con lo cual estoy encantado con todos los juegos que han anunciado y estoy deseando de que sigan sacando juegos de Wii U en Switch para que mi sobrino o mi hijo pueda jugarlos, disfrutarlos ya que no los disfruto porque es su primera consola de Nintendo yo soy un gamer experimentado y llevo jugando a consolas desde que soy pequeño he tenido un montón de ellas de Sega, alguna de Nintendo la Play 1, la Play 2, la Play 3, la Play 4 un montón de consolas, he jugado a un montón de juegos y ahora me he comprado también una Switch y la verdad que sí, yo quiero que me saquen los juegos del Wii U ya que no los he jugado y quiero que me los saquen en Switch ahora, el Dark Souls, eso es una puta mierda y eso ya lo he jugado en mi Playstation ¿para qué quiero yo un Dark Souls en Switch? eso es una mierda ese se le podían ahorrar, ese me da igual igual que el Dune, igual que el... esos se les pueden ahorrar yo los he jugado en PC, los he jugado en otras consolas ¿para qué los quiero en estas? llevo muchos años jugando a videojuegos sobre todo a las consolas de Nintendo siempre y única exclusivamente he tenido consolas de Nintendo ya que por economía o diferentes circunstancias no me he podido comprar otras ¿vale? con lo cual, que a mí ahora me saquen el Dark Souls me parece una puta maravilla sin embargo, que me saquen los juegos de Wii U pues ya los he jugado es decir, no he tenido más consolas la única que he tenido ha sido la Wii U y ahora pues me vuelven a sacar los juegos que he jugado hace muy, muy, muy poquito sí, estoy encantado con el Mario Tennis estoy encantado con el Dark Souls y estoy encantado con los otros juegos que han anunciado pero como os digo, llevo jugando a todas las consolas de Nintendo desde bien pequeño única y exclusivamente a Nintendo y ahora pues veo que se me repite un poco el catálogo soy un Nintendero a muerte soy Nintendero de corazón pero no me compré la Wii U por diferentes circunstancias no pude comprarme la Wii U no quise comprarme la Wii U me compré la Playstation 4 por diferentes circunstancias no tuve la Wii U pero yo amo Nintendo siempre he amado Nintendo y sobre todo ahora que sale la Switch soy ultra defensor de Nintendo y estoy encantado de que saquen todos los juegos de Wii U en Switch el que haya comprado la Wii U y vea que ahora sus juegos se repiten que se joda la Wii U si la Wii U fue un fracaso la Wii U fue una mierda de consola una puta mierda de consola solo se la compraban los cuatro gilipollas mala consola, no tenía juegos, no tenía nada yo por eso no me compré la Wii U porque es una puta mierda de consola todo el mundo lo decía la prensa, mala crítica y yo pasé de comprarme la Wii U no me importó ni su catálogo de videojuegos ¿cómo? que van a sacar más juegos de la Wii U en Switch de puta madre tío porque Switch es la mejor consola del mundo y se merece que tenga esos juegos Switch siempre merece esos juegos no la Wii U que fue una puta mierda ahí se queden los que la compraron con ellos y se jodan por haber apoyado Nintendo y las vacas flacas que se queden ahí que se jodan yo nunca he tenido consolas de sobremesa ya que siempre he jugado a consolas portátiles tanto de Playstation como de Nintendo y la verdad que estoy encantado con este Nintendo Direct ya que van a sacar un montón de juegos que yo no he tenido la ocasión de jugar en mis consolas portátiles y ahora los voy a tener la ocasión de jugar no solo en portátil sino también en sobremesa este Nintendo Direct y el anuncio de los juegos de Wii U el Dark Souls y todos estos es una puta maravilla y encima es un mini direct ¿sabéis? un mini direct que dentro de poco va a venir algo más gordo es decir esto es una maravilla y como os digo para mí que solo he tenido la vocación de jugar a consolas portátiles teniendo ahora la Switch que saquen todo el catálogo anterior que saquen todos los juegos de otras compañías que no había podido jugar en mis consolas portátiles es de lo mejor que me puede pasar y como veis chicos podría estarme así con diferentes personajes con diferentes opiniones durante el tiempo que yo quisiese ya que en los videojuegos hay una regla una máxima compra lo que te gusta y juega lo que te gusta y no todo el mundo disfruta de la misma manera la misma consola disfruta de la misma manera el mismo videojuego ni ha tenido la ocasión o sí o no de comprar todas las plataformas y demás así que por eso mismo hay diferentes opiniones sobre un mismo punto de tema ¿quién tiene razón? todos todos tenemos nuestra pequeña parte de razón porque yo ahora hablo como Ristán ¿vale? como Ristán yo en parte en parte parte de mí se alegra un montón de verdad y creedme y de que no me quiera creer que os den por culo chicos pero de verdad parte de mí se alegra un montón porque algún juego de la Wii U o todos si queréis venga todos los juegos de la Wii U salgan también en la Switch y que gente que no haya podido jugar nunca a una videoconsola que sea su primera vez que no hayan podido porque les haya ido mal económicamente tener la Wii y ahora tengan la Switch gente que viene de Playstation y vaya y pueda probar los juegos de Nintendo y se enamore de las sagas por supuesto si a mí todo eso me alegra ¿qué creéis? ¿que soy tonto? pero seamos sinceros coño poneros vosotros también en el lugar de los que llevamos apoyando a Nintendo desde hace un montón de años en los que hemos tenido todas las compañías de Nintendo que nos compramos una consola portátil y al de poco tiempo sacaron una versión actualizada y como sabían que la habían cagado hicieron el sistema de embajadores y nos regalaron unos jueguecitos para tenernos la boquita callada y contento si yo lo entiendo coño yo lo entiendo que Nintendo es una empresa que Nintendo tiene que ganar dinero pero las políticas de Nintendo en los últimos años están cambiando muchos ¿DLCs en juegos de Nintendo? ¿Juegos de una generación en la siguiente? ¿Prometer un Zelda antes de sacar la Wii U? ¿Darnos largas, 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 largas y terminar sacando el Zelda para dos consolas a la vez? ¿Y ahora los exclusivos que tenía nuestra última consola de Nintendo nos los quitas para ponernos en la nueva? ¿Podéis entender también un poco a la gente como yo que lleva comprando Nintendo años y años que se sienta un poco decepcionada? De verdad si yo puedo empatizar con vosotros y entender y alegrarme por vosotros de que saquen el catálogo de la Wii U en Switch ¿No podéis vosotros empatizar un poco conmigo y que os dé pena que saquen el catálogo en la siguiente consola? No hablo de ports no hablo de refritos hablo de sacar un juego de una generación en la siguiente A mí me parece muy bien que saquen un Dark Souls que saquen el Doom que saquen el Skyrim yo no los he comprado porque ya los he jugado de las otras plataformas pero entiendo que hay mucha gente nintendera que solo ha comprado consolas de Nintendo en el retorno durante toda su vida porque no ha querido porque no ha podido comprarse otras consolas por lo que sea pero solo ha comprado consolas de Nintendo esa gente hemos tenido la desgracia desde que desde hace años las otras compañías no apoyan Nintendo y ahora vienen cojonudo y que traigan todos los juegos que quieran todos los juegos que quieran de otras compañías porque nosotros los que hemos tenido consolas ni solo consolas de Nintendo no la hemos podido disfrutar ahora yo personalmente que tengo PC que tengo Play 3 que tengo Play 4 que tengo Xbox 360 que tengo Xbox One que me traigan el Dune me da un poco igual que me traigan el Skyrim me da un poco igual que me traigan el Dark Souls hasta cierto punto me da un poco igual estoy encantado con el Mario Tennis y no estoy diciendo que haya sido un Nintendo Direct malo no, no todo lo contrario es un mini Nintendo Direct en el que anuncia un montón de cosas y a mi me ha gustado está bastante bien que me he decepcionado sí porque siguen sacando juegos de Wii U en Switch que lo tengo que asimilar lo sé porque sé que van a sacar todo el catálogo o casi todo el catálogo de la Wii U en Switch si lo sé tonto no soy que Nintendo sé que es una empresa pero cada vez que anuncien que van a sacar un juego de la Wii U en Switch lo siento mucho ¿podré decir que no me parece bien? ¿tengo derecho? al igual que vosotros tenéis derecho a decir que os parece bien a decir que está muy bien yo tendré derecho a dar mi opinión ¿verdad? por eso soy un llorón ya por decir que no me parece bien por decir que no deberían ¡coño! soy un egoísta claro miro mi opinión miro mi experiencia miro mis vivencias vosotros que miráis las vuestras no sois egoístas sois super parciales ¡coño! es que de verdad que a veces alucino alucino a veces si yo no he dicho que me parezca un mal Nintendo Direct no, no he dado al Nintendo las gracias por seguir sacando juegos repetidos porque sí porque sí considero que podrían sacar juegos nuevos juegos nuevos o juegos de anteriores generaciones que nos saquen juegos de la Nintendo 64 remasterizados que vamos a caer como tontos y como moscas en ellos ahora ¿yo qué queréis que os diga? no me voy a comprar el siguiente juego del Donkey ¿por qué no? porque ya tengo el de Wii U y lo único que me va a venir de diferente es que lo voy a poder jugar portátil es decir lo voy a poder jugar sentado en el sofá de mi casa cosa que ya hacía con la Wii U o en el pueblo si salgo al río y quiero llevar la consola en eso con la Wii U no lo podía hacer ahora sí voy a tener para eso solo yo personalmente no me lo voy a comprar y me jode porque encima es un juego de Nintendo no es un juego de otra compañía para Nintendo pero no es un juego de Nintendo y me jode claro que me jode porque ya lo he jugado y ahora vienen con un nuevo modo ¿eh? y en ese modo ¿qué? ¿qué te trae nuevo? un modo creo que es más sencillo tiene pinta de ser más sencillo lo cual lo entiendo ya que la consola como os digo va a ser portátil hay un montón de niños que la tienen y hay gente que nunca ha jugado a esta saga esta saga es bastante complicada es decir no es extremadamente difícil pero es una saga en la que hay que ser un poquitín hábil es decir es plataforma pura y dura y aquí no hay decir y aquí en este juego no se puede decir no es que es que no es alta no no si fallas es por tu culpa es decir no hay error de botón no hay error de mando es milimétrico y si fallas es que lo has hecho mal así es Don Gay ¿vale? es un juego que no es fácil no es un plataformas como Mario y el que piense eso las va a ver putas ahora no con el nuevo modo parece que va más fácil y puedes ir hasta con la tabla por los pinchos están en el aire y demás a mí personalmente no me han metido un contenido que me agrade como para comprarme un juego y también podemos hablar del Hyrule Warriors de Yule Warriors como lo queráis llamar lo tengo también en Woojoo que sí que le añade el contenido de 3DS pero es que hay también mucha gente que lo tenía en Woojoo y en 3DS es decir por eso os digo depende de cómo se mire este Direct ha sido una bomba ha sido mediocre o ha sido un poco que ni si ni no malo yo no lo considero malo ya que me ha enseñado cosas nuevas que me gusten más o me gusten menos es otra cosa el Mario Tennis va a caer fijo el Kirby va a caer fijo el Yoshi va a caer fijo Bayonetta y Bayonetta 1 y Bayonetta 2 por mi parte se os pueden meter por el culo el Bayonetta 3 va a caer fijo pero lo que no voy a hacer es repetir todos los juegos ya ha repetido el Mario Kart ya me lo compré porque el Mario Kart es un juego que sé que sigue a jugar online y que sé que dentro de 2-3 años si quieres jugar al Mario Kart en la Wii U posiblemente hayan quitado ya el sistema de jugar online y solo pueda jugarlo en Switch por eso me lo compré no me voy a comprar el Skyrim aunque me ha tentado también solo por ver cómo es la versión y probar así lo del Joy-Con y demás pero por 50 y pico pavos que cuesta yo no y soy Nintendero y apoyo a la compañía sí, 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 sí pero tampoco soy tonto y entiendo la gente que se los compra porque son coleccionistas si eres coleccionista y te compras todos los videojuegos perfecto a mí me parece genial yo no tengo nada que decirte cada uno con su dinero hace lo que quiere pero yo personalmente yo no soy coleccionista yo colecciono lo que veis aquí esto no es que haya comprado para tenerlo ni colecciono estos son los juegos que yo he jugado de pequeño son toda mi colección de videojuegos porque llevo ya unos cuantos años jugando y nunca he sido de vender a no ser que no me quedase otra circunstancia cuando era pequeñito pero desde que he tenido un poquitín de economía en el bolsillo me he vendido un puto videojuego aunque no, bueno solo uno el Tony Hawk último que no me gustó muy poco me tiene que gustar el videojuego para que lo venda y en este caso fue así ¿y a dónde quiere ir con todo esto? pues que el Nintendo Direct realmente tiene muchos puntos de vista y sí, sí, por supuesto todos son respetables pero coño tan respetables son los vuestros como tan respetables en el mío eso es el mío y yo puedo decir y estoy en todo mi derecho porque tengo aquí el catálogo entero de la Wii U de decir que que saquen juegos de la Wii U en la Switch me parece una putada porque para mí es una putada y coño vosotros estáis en todo el derecho si nunca habéis tenido una consola en decir que os encanta que saquen los juegos ¿quién tiene más razón? ¿quién tiene menos razón? pues ni tú ni yo los dos tenemos nuestras razones y ni tú eres mejor ni yo soy peor ni yo soy mejor ni tú eres peor por pensar diferente simplemente eso pensamos diferente y podemos debatir ¿y a qué conclusión llego? pues que por mucho que me mosquee por mucho que me cabree Nintendo como siempre va a hacer lo que se le ponga a la punta de los huevos como si ahora dentro de un año nos sacan la Switch 2.0 con juegos un poco más potentes y nos dicen como hicieron con la 3DS que ira pues sí caeré y la compraré y la compraré sí, porque soy Nintendero porque me gusta Nintendo porque si Nintendo saca una consola y en esa consola va a haber un juego exclusivo de Nintendo que me mole me lo voy a comprar solo para poder jugar a ese juego porque por eso me compré la Wii U porque anunciaron aquel Zelda ¿os acordáis? aquel la cinemática de Zelda que anunciaron impresionante impresionante y dijeron que iba a haber un Zelda exclusivo en Wii U nos lo dijeron y yo compré la consola en espera de ese Zelda y en la espera de ese Zelda me sacaron los Mario me sacaron un montón de juegos que me encantaron otros tantos que no los he comprado porque no me han gustado y ahora me lo repiten ¿me entendéis un poquito también a mí, chicos? yo os entiendo que el que nunca ha tenido que el que nunca se ponga contento ahora si os ponéis contentos porque Nintendo saque sus juegos de la anterior generación en una nueva entiendo que no podréis echar mierda a otras compañías como Playstation Xbox cuando hagan lo mismo porque también esa hipocresía la estoy viendo muchísimo no, porque si la Playstation saca un remake menuda puta mierda no sé qué si lo hace Nintendo mola un montón son compañías son videojuegos si la compañía nuestra la caga está de puta madre es una cagada que huele bien y sabe rica y si la compañía que no es nuestra la caga menuda cagada que mal huele y que mierda más asquerosa ¿no? coño la mierda es mierda en una y en otra y no hay más chicos no hay más es decir por supuesto que me alegro que la gente que no haya podido jugar al Donkey lo juegue lo conozca lo disfrute para mí ¿qué sería lo ideal? que en esta generación en esta casa es un nuevo Donkey sería lo ideal sí sí y que en la siguiente generación o dentro de dos en las e-shops porque todos estamos esperando que nos saquen una e-shops de la Gamecube ¿verdad? muchísimos para poder jugar a sus juegos claro y me parece bien ¿cuánto tiempo ha pasado de la Gamecube? ahora ¿cuántos años han pasado? ¿cuántas generaciones han pasado? ¿han sacado juegos entre medio de diferentes sagas? claro Luigi Mansion de Gamecube han sacado en 3DS la segunda parte y ojalá saquen la tercera parte en la Switch pero tampoco me importaría aún teniendo el juego teniendo la Gamecube que me pongan el Luigi Mansion con mejores gráficos mejor sonido y mejor todo en la Switch lo aplaudiría vamos pero pero ¿y por qué la Cube sí y la Wii U no? porque la Wii U es la generación anterior tenemos todos estos juegos muy 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 recientes coño yo en mi canal he subido el Donkey Kong hace menos de un año lo he subido tenéis ahí la serie entera el mismo que van a sacar ahora en la Switch el mismo menos el mono en tabla de surf ¿eh? nuestro coleguita no sé chicos es decir yo sí por supuesto que he hablado y seguiré hablando tanto en Twitter por aquí que estoy dando mi opinión pero que yo de mi opinión no significa que esté en contra de la tuya tampoco ni mucho menos yo te entiendo a ti la pregunta es ¿vosotros me entendéis a mí? ¿podéis entender que la gente que hemos apoyado a Nintendo que nos han pegado zascas más de una más de dos y más de tres veces estemos ya un poco quemados que estamos viendo como nuestra compañía de toda la vida la cual se supone que tenía diferente a las demás que tenía unas políticas diferentes que se preocupaba un poco más por el usuario la cual se suponía todo eso en nuestros corazóncitos está empezando a hacer cosas que antes no hacía a las EDDC Season Pass sacar un juego de una es decir no sé y como os digo no conozco todas las versiones de todos los juegos que se han sacado en todas las consolas yo no soy un experto en videojuegos yo soy de lo que yo he jugado y coño yo me gustaría jugar un nuevo Capitán en la Switch no me gustaría rejugar el 1 me gustaría jugar un nuevo Donkey no me gustaría rejugar y Horristán sí pues que solo te fijas en eso y no te fijas en los demás juegos no no que si te os lo digo que estoy encantado de todos los juegos el Mario Tennis el Dark Show los otros que han sacado aunque algunos ni los conozco ni los conozco no yo no os digo la verdad yo no voy a mentir el de las waifus ese de lucha yo no sé que juegos ese ni quiénes son esas waifus porque el 1 no conozco nunca me ha gustado ese tipo de juegos tan anime por decirlo así con esa estética tan anime y demás tengo mis propios gustos los RGPs pues no me gustan mucho pueden sacar 50.000 en la Nintendo Switch sí me alegraré por la gente que les vaya a comprar yo no los voy a comprar mucho igual a alguno que me llame mucho la atención por probarlo pero no son unos juegos que yo me alegre si lo sacan yo me voy a alegrar si sacan los clásicos juegos de Nintendo sí Ristan pero eso es muy egoísta por tu parte alegrarte no espera que estoy hablando que me voy a alegrar yo yo me alegraré más cuando me saquen un Mario que cuando me saquen cualquier un Pokémon ahora pero no quiere decir que me saquen un Pokémon me va a parecer malo no me parece genial para la gente que le gustan Pokémon ahora si empiezan a sacar un Pokémon cada tres meses por poner un ejemplo ¿vale? y por sacar Pokémon dejan de sacar un Mario ahí sí me parecería mal que saquen tantos Pokémon no sé si me explico y creo que esto es un poco lo que quería decir lo que quería comunicar ya que por Twitter ha habido mucho revuelo la gente me ha acusado de llorón de no sé qué de no sé cuántos de que soy un egoísta de que soy no os confundáis no os confundáis una cosa es que yo pueda dar mi opinión y claro mi opinión siempre va a ser bajo mi punto de vista y otra cosa es que yo no os entienda a vosotros mi pregunta es vosotros queréis vuestra opinión bajo vuestro punto de vista ¿me entendéis a mí? porque parece que no que ni a mí ni a muchos que tuvimos esta que tenemos esta confrontación de sentimientos bajo nuestra consola que amamos de toda la vida y que sí que la hemos comprado y no no soy más Nintendero que tú ni menos por haber jugado a la Wii U no soy más ni menos Nintendero que tú por haber tenido todas las consolas pero déjame que yo me considere Nintendero y que tenga mi propia opinión tú has podido empezar hace cinco meses a conocer Nintendo creerte el más Nintendero del mundo y no conocer ningún videojuego me parece perfecto tú sabrás lo que te consideras y tú sabrás lo que crees que eres pero yo sé la pasión que he tenido por esta compañía sé la pasión que he tenido por los juegos de Mario la pasión que he tenido por los juegos de Donkey por los juegos de Zelda y por otras tantas hagas más de esta compañía y sé lo que he pasado con esta compañía a lo largo de un montón de años tengo ya casi 40 ¿vale? es decir podré expresarme podré decir y podré quejarme a Nintendo de lo que a mí como usuario comprador de todas sus consolas no me está pareciendo bien y tú podrás hacer lo contrario y eres totalmente lícito pero no me digas que yo no tengo razón porque yo tengo mi parte de razón y tú tienes tu parte de razón y como habéis visto en el principio depende quién piense depende quién hable tendrás su parte de razón lógicamente pero coño por lo menos dejadme quejarme dejadme decir que no me parece bien que me saquen los juegos que a ti te parece bien perfecto dilo incluso podemos debatir y todo no pasa nada y como os digo pues en Nintendo Direct me ha parecido bien me ha parecido un Nintendo Mini Nintendo Direct razonable en el que nos ha enseñado cositas y entiendo que dentro de lo mucho pues es posible que haya otro en el que igual nos enseñen pues cómo va a ser en profundidad el nuevo sistema operativo por decirlo así la nueva actualización de la Wii de la Switch perdonad y nos enseñen alguna joyaza más o nos enseñen algo que vayan a sacar más a lo largo del 2018 que sí que ya tenemos unos meses cubiertos de juegos y que encima pues yo también tengo otras videoconsolas con otro montón de juegos para jugar ese no es el hecho el hecho es de que pues los que hemos tenido la anterior consola a algunos nos da un poco por culo que nos saquen el mismo juego exactamente clavado igual que el que ya hemos jugado sin ninguna novedad es decir sin ningún nuevo mundo sin ninguna exclusiva sin ningún nada para mí una gran idea sería que que Nintendo si quiere hacer esto que lo va a hacer vamos a sacar los juegos de la Wii U en Switch por lo menos mínimo tendría un pequeño detalle como tuvo con la Nintendo 3DS y el programa de embajadores ¿vale? y a través del nombre de usuario a través del registro que tienes en tu consola o algo ahora cuando saquen la ESOP si es que la sacan tengamos los que ya hemos tenido por lo menos la Wii U la ocasión la ocasión de poder si queremos comprar alguno de los juegos que ya hemos comprado podrás comprar en digital a un precio súper reducido de unos 10 euros o incluso menos ¿vale? ¿por qué? porque nosotros ya tenemos ese juego que vas a sacar ahora exactamente igual y sería todo un detalle por parte de Nintendo como compañía que sé que no lo va a hacer compensar de alguna forma a toda esa gente que nos gastamos nuestros dineros que nos gastamos nuestros ahorros en comprar la anterior con la consola que si fue un fracaso como se dice tal fracaso que fue la consola porque Nintendo no la supo vender ¿vale? pues Nintendo podría recompensarnos si va a sacar otra vez todos sus juegos y ahora también podréis pensar que soy egoísta por decir que quiero que me rebajen solo a mí por haber sido poseedor de la Wii U los juegos pues coño pues tengo que pensar por mí ¿qué voy a pensar? ¿por vosotros? ¿pensáis vosotros por mí? porque si lo hicieses no pediría esos juegos de la Wii U ¿eh? tenedlo en cuenta aquí cada uno piensa por sí mismo y habla por sí mismo no seamos falsos y no seamos hipócritas ¿vale? y nada chicos un saludo espero que hayáis entendido mi postura respecto a todo esto de los ports de los juegos de una consola a otra creo que entre este vídeo y el otro que hice que lo dejaré aquí después del alma de las consolas dejo mi opinión sobre todo esto bastante clara y tened claro que sí si en el siguiente Nintendo Direct sacan otro juego de Wii U Cristian se va a quejar que le parezca mejor o peor se va a quejar porque para él ya lo ha jugado muy recientemente ¿vale? que vosotros no lo habéis jugado por vosotros yo me alegro pero por favor si yo me alegro por vosotros no sé si secéis vosotros un poco por mí creo que sería lo justo ¿no? que los dos nos pongamos tú en mi piel y yo en la tuya ¿eh? un saludo y hasta otra chau 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 Gracias.